Mañana avanzamos con más información aquí en Maranduva Noticias, con lo que pasa en materia de orden público y seguridad, lo que tiene que ver también con estos resultados que nos han informado en las últimas horas las autoridades. Reportábamos el hallazgo que hubo en la vereda Nueva Tolima, hablando de un material de guerra, armas de corto y largo alcance, municiones, granadas, pero también prendas de uso privativo de la libertad que fueron encontradas en esta vereda. Vamos a conocer más detalles de este importante resultado con el comandante del Comando Específico del Oriente, el coronel Omar Arciniegas. Coronel, muy buenos días y bienvenido a Maranduva. Laura, muy buenos días. Un saludo para ti, muy especial y para toda la audiencia. Bueno, sí. Adelante, coronel. Vamos, tranquila. No, queremos saber detalles de este resultado tan importante que ustedes están dando en las últimas horas. ¿Cómo y en dónde fue encontrado ese material de guerra? Bueno, gracias a una labor interinstitucional con nuestra Policía Nacional, la Armada Nacional y pues el Ejército Nacional en cabeza, hemos llevado a cabo este gran resultado. Básicamente, ¿cuáles fueron los elementos incautados? Entonces, como tú lo decías, tres fusiles, dos de los cuales no es muy común su comercialización. Un fusil de fabricación americana, igualmente de alto impacto y de alta velocidad. Dos pistolas de última generación, que es poder esta, un revólver, granadas y diferentes municiones. Bueno, igualmente, contarle a toda la audiencia que allí fueron ubicados elementos de intendente. Bolsos de asalto, igualmente de uso restringido. Material para acampar, para pernoctar. Esto ocurre en la vereda, como tú lo decías, Nueva Tolima, de resaltar la dinámica candiante que tienen estos grupos armados al margen de la ley en cuanto al cómo desarrollan este tipo de transacciones, diría yo. Ya no es lo que se acostumbraba en otrora cuando se presentaba el intercambio casi que mano a mano y pues a cambio de dinero se entregaban este tipo de elementos. Esto tiene pues mucho que ver con esa propia dinámica que está ocurriendo en el país en estos momentos. Cuando se habla de paz, se habla de negociación, se habla... Ya los bandidos no se arriesgan tanto. Entonces, gracias a estas labores de inteligencia, ubicamos el punto donde se iban a encontrar estas personas para hacer esta transacción. Ubicamos tropas allí cercanas, en mediaciones. Y nos encontramos con la sorpresa ya de la ubicación del depósito ilegal. Esperamos un tiempo prudencial, pero se entenderá que no es fácil, en medio de tanta gente, pues tener este material ahí casi que a la luz. Entonces, lo que se decidió con nuestra policía judicial fue recolectar el material probatorio y colocarlo a disposición. Bueno, básicamente estos son los hechos, este es el material y pues contarle a toda la audiencia de Marandúa pues que el Ejército Nacional, la Armada Nacional y nuestra Policía Nacional continuamos las operaciones en el Guaviare sin descanso, Laura. Sí, coronel, es decir que este material, todo lo que encontraron, iba a ser entregado por unas personas a cambio de un dinero, ¿sí? Sí, sí, señora, sí, claro, eso es claro. Se presenta, ese material no estaba aquí, ese material viene de afuera. Se iba a presentar esa transacción y lo que alcanzamos es a neutralizar por la intención de que esa comercialización se llevase a cabo. Sí, y en cuanto a esos bolsos de asalto, coronel, ¿qué tan fácil es conseguir ese tipo de elementos? Porque entendemos, ¿son de uso de la fuerza pública, o sea, del Ejército Nacional? ¿O se pueden conseguir en el mercado negro o de dónde salen? Aquí en San José no los hay. En Granada hay algunos almacenes autorizados para vender este tipo de elementos, pero no el que ubicamos. El que ubicamos sí es de uso privativo de las fuerzas militares porque es elaborado por la industria militar. Eso ya está bajo investigación y pues esperamos, es que no solamente ha ocurrido aquí, Laura, para, para, te cuento a la audiencia. Sí. En el sector del Caquetá hemos podido encontrar sillas tácticas, camuflados y otro tipo de prendas que salen, que salen de la industria militar. Ahí se lleva un trabajo bastante grande, no ha sido una sola la incautación en las vías. No sabemos si es que de pronto estén acumulando de este material en gran cantidad en algún punto, cuáles sean las intenciones. Estamos en eso, pero no ha sido solamente aquí en el Guaviare que se ha cogido material de esta intendencia, el Laura. Sí. En varios sectores del país se han ubicado estos elementos. Y hacia allá quería ir, coronel, ¿cuál es el objeto? Es decir, ¿cuál es la estrategia, lo que pretenden estos grupos al tener este tipo de prendas, de insumos que son solamente uso del ejército? No, Laura, pues esa intención sí, desconocida, pueden ser varias las hipótesis. No sabemos si estén dotando nuevamente su gente, no sabemos si se estén organizando. No, ese ya es un trabajo que nuestra inteligencia con el tiempo nos lo dirá y que saldrá la luz pública, porque esto es muy diferencial. No es lógico que ellos estén transportando este material por las diferentes carreteras.